El expresidente Felipe Calderón Hinojosa renunció al Partido Acción Nacional después de formar parte de sus filas por 38 años, ya que acusó dejó de ser el instrumento de participación ciudadana para la construcción de un México mejor. México requiere urgentemente una opción de participación política cuya creación ya vienen contribuyendo a nuevas voces ciudadanas especialmente de jóvenes, y permanecer en el PAN solo implica una desviación y pérdida neta de tiempo, recursos y capacidad de organización que deben dedicarse a impulsar un esfuerzo con todo vigor, explicó el exmandatario en una carta de dos hojas. Política Marco Cortés pugnara por un PAN fuerte con el próximo gobierno Calderón Hinojosa criticó que el consorcio que controla el PAN ha destruido la democracia interna al extremo de que en los últimos años ninguna de las candidaturas relevantes del partido ha sido electa por los militantes, sino impuesta por la designación a la membresía. Porque la camarilla que controla al partido ha abandonado por completo los principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del PAN y no me interesa sostenerlos, actualizarlos o fortalecerlos, se lee en la misiva dirigida al Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PAN. En el documento denuncia que mediante la cancelación de nuevas afiliaciones por quinto año consecutivo se impidió la entrada de nuevos ciudadanos genuinos y desinteresados y en cambio, se ha incrustado ilegalmente a miles y miles de personas por el mero hecho de ser funcionales a la camarilla en el poder. Agregó que la cúpula que controla la albicelestia ha cancelado la democracia interna, al tiempo que consideró imposible revertir, por mecanismos democráticos, la actual situación. Además, señaló que la elección interna solo corrobora el control del partido, al ser, la próxima dirigencia, una fiel expresión de la corrupción mediocridad, y la manipulación que la ciudadanía ha castigado severamente en las urnas. Por su parte, el CEN del PAN lamentó la salida de Felipe Calderón, aunque se dijo respetar su decisión. Respetamos las razones de su decisión, la cual es propia de alguien que siente que una organización va por un camino distinto al que considera que debe seguir, dice un comunicado luego de recibir la carta de renuncia del exmandatario, paralelo a ello, la dirigencia nacional del blanqueazul destacó que miles de personas libres han solicitado su ingreso al partido desde que hace seis semanas de reactivar el proceso de afiliación. Política choca en Gómez Morín y Cortés en debate del PAN Estas declaraciones se dan después de que Calderón nojó se emitirá un voto a favor de su candidato, Manuel Gómez Morín, a quien le ha manifestado su apoyo en todo momento.